Gracias Alejandra, bueno para hablarnos de cómo se vive sobre el terreno, la solicitud de Palestina en Jerusalén, tenemos en vivo nuevamente a nuestro compañero José Levy. Es un asunto muy importante que le estamos poniendo atención, vaya todo el tiempo, no hemos quitado el dedo del renglón, por eso nos mantenemos en el tema. José, cuéntanos los brotes de violencia que han habido hasta el momento en esa zona, en esa parte, ¿ha habido alguna movilización por parte de grupos allá en Palestina o en la zona de Israel? Vamos contigo José. Efectivamente ha habido, están todavía siguiendo algunos brotes de violencia, pero por ahora son aislados. Vemos principalmente en la zona de Calandia, que es justo la zona de fricción entre Ramallah y el norte de Jerusalén, también en el barrio de Rashemut, en Jerusalén Oriental, en los barrios, en las zonas de Bilín, en Nahalín, pero son lugares en los cuales decenas de palestinos, muchos de ellos escuchados, se enfrentan al ejército. Israel utiliza principalmente gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones, pero todavía se trata de incidentes de relativa poca importancia. No son incidentes masivos como se temía. De hecho, se sabe de miles de policías palestinos que intentan impedir que las manifestaciones en los centros de las ciudades puedan llegar y derivarse en enfrentamientos en las zonas de fricción en los alrededores de la ciudad con el ejército israelí. Y también el ejército israelí está en alerta, también la policía israelí dentro de lo que es el territorio de este país. Pero vemos que se está sobre todo a la espera de ver cuando unas horas se pueda seguir desde los centros de las principales ciudades palestinas, de Ramallah, Gebrón, Belén, Naplusa, miles de personas lleguen a los centros de estas ciudades para escuchar en directo el discurso del presidente del gobierno autónomo, Mahmoud Abbas, en el cual anuncia que va a presentar delante de estas Naciones Unidas la petición de ser reconocidos como miembro, como Estado miembro de pleno derecho. También está previsto que entregue un documento, una carta oficial al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que pedirá que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas efectivamente acepte a este Estado palestino. Pero el problema es que vemos que en el Consejo de Seguridad puede ser que los palestinos no consigan que nueve países apoyen tal iniciativa y también, en cualquier caso, Estados Unidos dijo que, inclusive, si existe esa mayoría, ellos ejercerían el derecho de veto. Lucía. ¿Qué tipo de consecuencias podrían enfrentar los Estados Unidos o los países que se opusieran a la solicitud de Palestina en caso de que, bueno, la decisión sea negativa? Ya Estados Unidos anunció que habrá un veto, pero ¿qué se está previendo que pudiera ocurrir, José? Sí, el gran temor de Estados Unidos es que si se oponen y ejercen el derecho de veto, entonces eso pueda llevar a que realmente en el Medio Oriente la credibilidad de Estados Unidos esté muy seriamente dañada. Ese es un peligro y es por eso que ahora Estados Unidos e Israel intentan conseguir que los palestinos no tengan esa cifra mínima de nueve de los quince miembros del Consejo de Seguridad para aprobar algo así. O sea, que no fuera necesario para Estados Unidos ejercer el derecho.